¿Cómo notás, ya que se viene rápidamente el premundial para la Argentina, una etapa de recambio y nuevas promesas que van apareciendo? Según tu criterio, ¿en qué nivel está el seleccionado argentino de cara al futuro? Es una incógnita. Lo que sí sé es que para este campeonato va a estar bien. Los chicos que van a jugar ya están sumando roya internacional. Esta gira en China les vino muy bien. Por ahí pensamos que iban a ser menos jugadores los que no iban a estar en este campeonato. Porque, bueno, lo de Chapu no se esperaba, la de lesión de Carlitos. Así que va a ser Luifa el único de los viejos, digamos, ¿no? Con ellos, pero es un ancho de espadas en este nivel. Y creo que va a ayudar a que la transición de los más jóvenes sea menos dura. Pero no tengo dudas que hay talento, que hay conducta. Van a estar muy bien dirigidos como siempre. Así que van a ser un gran papel. Es bueno el balance en la Copa Stankovic porque los resultados fueron positivos. Nos sirvió para extender la preparación de nueve jugadores que ahora van a estar en la preselección de Caracas. Y también para que puedan empezar a jugar jugadores nacidos del año 90, 91, 92 y 93 en la selección. Partidos internacionales. Nos sirvió de mucho para conocernos. Con tantas caras nuevas ha sido oportuno para nosotros aprovechar partidos de entrenamiento y convivencia en este año 2003. Empezamos el domingo una etapa en la cual siempre es esperanzador que lleguen jóvenes a la selección. Y con el deseo de aprovechar bien los entrenamientos y toda la preparación para llegar de la mejor manera como conjunto. Con Luis Escola como experto, líder del equipo. Eso ayuda mucho porque absorbe la presión y es una guía para que todos los jóvenes puedan seguir. ¡Gracias!